Bienvenido Yo seré un complot para tu mentero Tu y la causa de tu perdición Tu buena suerte Cuéntame un humo de así Me escondo donde puedas verme Es mi formada lugar al escondite inglés Bésame un humo de así Demarro mi sopa porque Tu es mi forma de jugar al escondite Tu es mi forma de jugar al escondite Tu es mi forma de jugar al escondite ¡Ahhh! No me juzgues no soy de esa solo porque tengo una mente travisa No todo lo rijo engordando el que peca en patas y reza Yo seré tus deseos hechos Las piernas la que evite una sentencia de tu imaginación Yo seré un complot para tu mentero Tu y la causa de tu perdición Tu buena suerte Cuéntame un humo de así Me escondo donde puedas verme Es mi forma de jugar al escondite inglés Bésame un humo de así Bésame un humo de así Cuéntame 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 un humo de así Gracias por ver el video.